Oración de la noche Lunes 19 de diciembre de 2022 Te damos gracias oh Dios Te damos gracias invocando tu nombre Contando tus maravillas Cuando elija la ocasión yo juzgaré rectamente Aunque tiemble la tierra con sus habitantes Yo he afianzado sus columnas Nosotros os agradecemos oh Madre del Buen Consejo Por todas las gracias y favores concedidos En este día de lucha Perdonad nuestras infidelidades Aceptad nuestra fatiga Como merecida reparación por todas nuestras faltas Dándonos un reposo favorecido Por vuestros santos ángeles Bajo vuestra mirada pura y materna A fin de que al día de mañana Nos encontremos siempre dispuestos a luchar Cada vez más por vos Y así amaros con fervor siempre que siente Así sea Así sea ¡Gracias! ¡Gracias!